Esta camioneta se estaba hundiendo en un río de Filadelfia cuando tres hombres se lanzaron para rescatar a la conductora. Dicen que la mujer aceleró desde un estacionamiento y se lanzó al agua con la intención de quitarse la vida. Sin embargo, los samaritanos lograron reventar las ventanillas y sacar a la mujer antes de que el vehículo se hundiera. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.